Lejos de acá, esto no es pan de azúcar, esto es otra cosa. Yo me crié de acá y esto no era la calle. Es horrible tener un arma ante la cabeza. Salven a los gurises, salvenlos a ellos, no importa a nosotros, salven los que vienen. Muévanse, hagan algo, todo lo que sea posible. Tenemos hijos, somos madres, por favor. No es nada lindo lo que vivimos hace una semana y media. Estoy hablando por todas mis compañeras. Que si yo estoy así, que ya no han podido venir, imagínense cómo están. Gracias.